Marí, Marí De Valde el indio viejo De silachaba la voz de bienvenida De Valde abre las hojas de la mano Y tiende su ansiedad de aparecería Marí, Marí Se burla el perutero Trepado en su minúscula canilla Tan solo y sin edad el indio viejo Envuerto en su quillango de ceniza Tan solo con sus huesos mancarrones Tirando amargamente de los días Tan solo con sus huesos mancarrones Tirando amargamente de los días No se deja caer ningún compadre Ningún amigo En su guarida todos han muerto Todos sus paisanos cabalgan con estrellas infinitas Tan solo y sin edad el indio viejo Con la pintura de su muerte en vida Tan solo y sin edad el indio viejo Envuerto en su quillango de ceniza Tan solo con sus huesos mancarrones Tirando amargamente de los días Tan solo con sus huesos mancarrones Tirando amargamente de los días Tan solo con sus huesos mancarrones